Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, amor Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, aquel que yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Areña corriendo por tu cuerpo El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Tus brazos apretándome, te siento El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura Deseándote, amándote, como no amé a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, aquel que yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Mis dedos caminando por tu pecho Besándote hasta el centro de tu cuerpo En tus labios, en tus labios, en mi cuello Desatando mi locura Deseándote, amándote, como no amé a ninguna Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche apareció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, aquel que yo aprendí Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Beso a beso Beso a beso ¡Tú hizo!